¿Emprenderá gobierno de Arturo Núñez reforma administrativa que deseche la corrupción? Villahermosa 15 de agosto 2012 Tras destacar que a partir del 1 de enero de 2013 la idea es emprender una profunda reforma administrativa donde no tenga cabida la corrupción, el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, manifestó que él no concibe la alternancia como un ajuste de cuentas, sino como una oportunidad para lograr la reconciliación e impulsar de manera consensuada y planeada con todos los sectores el desarrollo económico, político y social de Tabasco. En ese sentido, lamentó que la planeación ha sido solamente un documento burocrático, por lo que es necesario darle contenido real a lo que deriva del Plan Estatal de Desarrollo y no solo tenerlo como un simple trámite legal que únicamente se menciona en los informes de gobierno y en la rendición de la cuenta pública, pero no guía la gestión gubernamental. Durante el encuentro que sostuvo con integrantes de la Junta Coordinadora Empresarial, Arturo Núñez Jiménez anunció que impulsará una reforma administrativa, a fin de concretar y aplicar el gobierno digital que nos tiene que ayudar a acelerar los trámites y a disminuir rangos de discreción y corrupción en la tramitología. Para ello adelantó solicitará la asesoría del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. En un encuentro cordial, el primero en realizarse entre el gobernador electo y los presidentes de los 14 organismos empresariales que integran la CETAP, Núñez Jiménez adelantó que, como integrante del Comité de Prevención de la Corrupción en la Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, buscará su ayuda para implementar en Tabasco un programa anticorrupción, así como a formar la figura de un fiscal anticorrupción. De esa manera, solicitó a Omar Medina Espinosa, presidente de la Junta Coordinadora Empresarial, que de acuerdo a su experiencia, elabore un documento donde los empresarios detallen las áreas más sensibles de corrupción al interior de la Administración Estatal, a fin de atenderlas e incluirlas dentro del proyecto de reforma administrativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!